¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Té Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Ruah! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Ruah! ¡T-T-T-Mible! ¡T-Rex! ¡T-T-Tremendo! ¡T-Rex! ¡T-T-T-T-Rible! ¡T-Rex! 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 ¡Soy el mejor cazador! ¡T-Rex! 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 Oye mis fuertes pisadas, oye mi fuerte rugido. Nadie está tranquilo delante de mí. ¡Niranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Niranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes, mira mi enorme boca. Nadie se puede escapar de mí. ¡Niranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Niranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz. Nadie se puede esconder de mí. ¡Niranosaurio Rex! ¡Niranosaurio Rex! ¡Niranosaurio Rex! ¡Niranosaurio Rex! ¡Niranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Niranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo! ¡Delante de mí! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón mamá! ¡Mamá! Abuela. Tiburón abuelo. A cazar ¡A cazar! A escapar A escapar ¡Sigue corriendo! A escapar, durururú, a escapar, dururú, a escapar! Tiburón bebé, dururú, tiburón bebé, durú, tiburón bebé, durú, bebé ¡Tiburón, mamá! Tu 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 ¡Se acabó, dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. Sí, papá. ¿Comes dulces? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre tu boca. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. Sí, mamá. ¿Comes galletas? No, mamá. ¿Estás mintiendo? No, mamá. Abre tu boca. Ah, ah, ah. Bebé, bebé, ¿dónde estás? Bebecito. Sí, papá. ¿Comes helado? No, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. ¿Estás mintiendo? Abre tu boca. Ah, ah, ah. Bebé, 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 ¿dónde estás? Bebecito. Sí, mamá. ¿Comes chocolates? No, mamá. Estás mintiendo. No, mamá. No, mamá. Abre tu boca. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Shhh. ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mapá! Beben algo Están mintiendo Abran su boca ¡Nunca mientan! Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya Probemos nuevos pasos ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta y Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Ahora juguemos con el tren! ¡Chu-chu! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Paremos ya Paremos ya La canción de la bicicleta Andemos en bici ¡Sí! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía Lo harás Derecha, izquierda Mueve el manubrio Con una bici A todos lados iré ¡Genial, bebé Finn! Vamos ya Andemos en bici Andar en bici Es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro Los pedales Es muy difícil Andar en bici Derecha, izquierda Muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira Gira, gira Mueve en circulitos Despacito No le temas a nada Derecha, izquierda Elige la dirección Con una bici A todos lados iré Y a todos lados iré ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! Giro, giro Giro, giro Muevo en circulitos Despacito No le temo a nada Derecha, izquierda Elijo la dirección Con una bici A todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici Yo solito! ¡Wow! ¡Eres muy bueno! Gira, gira Los pedales Muy veloz Con tu energía Lo harás Derecha, izquierda Mueve el manubrio Con una bici A todos lados iremos ¡Genial, niños! ¡Haz clic para suscribirte!